Con más de Acción 10, abogado Noel Alonso Cano considera una humillación a la moral y al honor de los ciudadanos opositores que denuncian que sus cuerpos han sido marcados con la palabra plomo. Los detalles con José Abraham Sánchez. Más de una decena de ciudadanos opositores de Ortega Murillo en esta etapa después de la crisis de abril del año 2017 han sido secuestrados y sus cuerpos tatuados con siglas o frases. Esto demuestra, según el experto penalista doctor Noel Alonso Cano, que en nuestro país operan impugnemente fuerzas paramilitares que el mismo jefe del ejército de Nicaragua no quiere reconocer. Demuestra dos cosas. Uno, la existencia de un grupo o una organización fuera de la ley que está operando impunemente. Eso es peligrosísimo para la seguridad jurídica de Nicaragua, por un lado. Y por otro lado, una conducta perniciosa, una conducta que atinta contra la dignidad humana de las personas que han sido marcadas, significa una degradación moral tremenda de estas personas que ejercitan ese tipo de acción. Esas acciones lo que conllevan sin duda alguna es, primero, ultrajar la dignidad de las personas víctimas. Por un lado, sembrar el terror entre las personas que son víctimas y su círculo familiar y su círculo social. Si es un mensaje de decirle, al que no piense igual que mi organización, le va a pasar esto. Eso es un mensaje efectivo de terror. O sea, eso solo lo practican grupos terroristas a nivel internacional que saben que la herramienta del terror es para lograr cambiar voluntades y también generar el temor, el miedo dentro de las personas para que no ejerciten sus derechos. Estamos a merced de grupos con problemas mentales, peligrosamente armados y protegidos por la Policía Nacional y el Ejército. Una persona tiene tres dimensiones, su cuerpo, su alma y su espíritu. Y cuando una persona ha sufrido, por asunto de violencia o de guerra, ha sufrido menoscabo, heridas, lesiones en su cuerpo físico, sin duda alguna eso genera en esa persona perturbación. La persona empieza a tener un perjuicio en el área psicológica que lo lleva a ver a la realidad de una forma distorsionada. Y por eso usted ve los comportamientos que tienen que ver con el uso de la violencia, con el irrespeto a la dignidad de las personas, con el hecho de no entender que el que está enfrente mío es mi prójimo y que tiene tantos derechos como yo y que yo tengo que respetarlo. Esta persona que tiene esta disminución o esta perturbación psicológica es capaz de hacer cualquier cosa. Es decir, son personas que no tienen Dios ni ley. Y el que no tiene ni Dios ni ley, obviamente va a hacer cualquier cosa, porque para él los derechos de los demás no existen. Porque tiene una perturbación psicológica que lo lleva a hacer actos materiales que violentan la integridad y la dignidad de las personas. Extrañamente, cada 40 años, Nicaragua se ve envuelta en conflictos bélicos y políticos. Esto ocurre desde la independencia con España. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción Divina.